El Gobierno del Estado de Tabasco, a través de la Secretaría de Cultura, agradece a todos su interés por participar en esta segunda Semana Digital de la Economía Creativa en Tabasco. Desde el año 2021, en que fuera declarado el Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible por la UNESCO, la Secretaría de Cultura de Tabasco tuvo la iniciativa de generar una serie de eventos durante la primera edición de esta Semana Digital de Economía Creativa, contando entonces con la participación de expositores internacionales, nacionales y, por supuesto, del nivel estatal, para impulsar la conversación sobre la importancia e impacto de la economía creativa en el desarrollo económico y social de nuestra entidad federativa y de la región en la que estamos inmersos. En esta segunda edición, que se lleva a cabo del 5 al 9 de septiembre de este año 2022, se plantearán las necesidades de la industria creativa y cultural, así como los artistas emergentes del Estado, generando vínculos entre actores internacionales, nacionales y, nuevamente, por supuesto, los locales, los de nuestro Estado. Esto para intercambiar la información, mejorar prácticas, servicios, apoyos y oportunidades de emprendimiento enfocado al fomento de los talentos, las ideas y la creatividad. El día de hoy, contamos con la participación del artista y músico tabasqueño, Luis Carlos Dupeirón Estrada, también conocido como Jung Dupe, con la interesante charla que nos tiene preparada, denominada Creando, Colaborando y Viralizando Contenido Musical. Antes de iniciar la charla de nuestro querido amigo Jung Dupe, me voy a permitir leer una breve semblanza de él. Luis Carlos Dupeirón Estrada, también conocido como Jung Dupe, es un artista y músico tabasqueño. Comenzó su carrera en agosto de 2019. Es compositor e intérprete de música urbana, concentrando, concentrado en el rap y el trap. Es exponente de la nueva generación de artistas emergentes. Saltó a la fama como colaborador de la canción gitana, que hoy posee más de 30 millones de reproducciones. Primer tabasqueño en obtener un disco de oro en este género, ganador del reality show más importante de América Latina de música urbana, denominado Camp 5-1, con su sencillo Préndele. Posee varias canciones posicionadas en Warner Music y actualmente continúa lanzando sencillos, participando en campamentos de composición en México y en Estados Unidos y apoyando desde siempre a la escena musical sureña con el desarrollo de proyectos e iniciativas musicales. Bienvenido, Jung Dupe, a esta segunda semana digital de economía creativa que organiza la Secretaría de Cultura del Estado de Tabasco. Para nosotros es un gusto poder escucharte. Adelante. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué tal? Primero, gracias por la invitación. Y pues así es. Eigo, féame aquí un grupo en el juego. ¿Cómo están? Gracias por esa introducción. Buenísimo. Pues vamos a empezar. A ver. Primero fue creando, colaborando y viralizando contenido. Eso fue lo que el tema de esta charla. Y quería primero contarles un poquito de mi historia, porque yo soy un artista de rap y trap tabasqueño exitoso. ¿Y por qué lo meto exitoso? No lo digo como de una forma altanera o presumiendo. No lo digo porque creo que esos son los casos que uno tiene que empezar analizar para poder llevar esto a algo efectivo. La creación de contenido, la viralización, la colaboración. Las cosas que son exitosas y que están dando resultados. Yo empecé, como ven, en 2019. Sin embargo, yo estoy en la música desde el 2015. Y ha sido un camino de altos y bajos, pero también ha sido un camino que sigue teniendo muchas preguntas y que en el camino voy respondiendo. A diferencia de lo que creen muchos, dicen que mucho de mi éxito, porque esto es algo que se habla y esto aplica a cualquier artista que le esté pasando lo mismo. Que mucho del éxito y que mucho de lo que está sucediendo es gracias a las redes sociales. Y eso es una mentira. Eso es una mentira porque simplemente es un enfoque incorrecto de la información. Es gracias a la disciplina y la constancia que tiene uno al uso adecuado de las herramientas que a una persona se le presenta que puede llegar a hacer estas cosas. Entonces, como este camino sigue siendo un viaje, hemos logrado muchas cosas, como ya lo dijeron en la semblanza. Hemos estado participando, hemos dado gira por todo México. Es el primer disco que traigo en este género para Tabasco. Todos estos logros ya tenemos una trayectoria y un currículum que puede avalar lo que estamos hablando hoy. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo de esa forma? Porque yo sí soy una persona que necesita pruebas para creer algo. Entonces, por eso creo que tengo que dar lo mismo para que para que ustedes sepan lo que se ha hecho. Por si no me conocían, pues ese soy yo. Young Duke. Entonces vamos a contarles un poco de lo que he aprendido, de las preguntas que ya he resuelto y que sepan, si esto los alivia, que sigue habiendo muchas preguntas y se siguen resolviendo a lo largo del camino. Lo importante en el título de esta plática es crear. No es viralizar. Viralizar no tiene ningún sentido en esta plática hasta el final, porque viralizar es un resultado. Viralizar se da después de cumplir ciertos requisitos bajo mi experiencia. Entonces, viralizar es un resultado, es algo que llega después de que vas tachando cada cosita que ya tienes. No vives para viralizar, vives para crear. Digo, esto lo estoy hablando hacia personas que se quieran dedicar a crear contenido, a mostrar su arte o que te dediques a cualquier oficio y quieras promocionar tu negocio. Incluso vives para crear para tu negocio. La viralización, lo repito, es un resultado. Si nada más vives para viralizar, pues bueno, de seguro vas a estar haciendo contenido muy burdo, muy vacío, que no lo voy a invalidar ni lo voy a invisibilizar. Creo que las personas que se quieren dedicar a hacer nada más contenido para viralizar y sin un sentido más profundo están en todo su derecho. Creo que es mucho de lo malo que hay en este mundo, pero vaya, es un país libre. Así que yo soy muy de pasiones y de propósito. Soy mucho de a qué me dedico, qué quiero hacer y eso es súper, súper importante. Por eso me va tan bien, porque mi propósito lo tengo súper bajado. Mi propósito, el qué quiero hacer, mis preguntas de quién soy, qué quiero hacer y a dónde quiero llegar, las tengo tan bajadas que puedo crear conceptos, proyectos y hacer que mis acciones estén dirigidas hacia un objetivo específico. Y así es como puedo yo convertir lo que es mi música, que ya es un arte. Artista ya soy. Primero fui artista y primero fui poeta y primero fui compositor. Y después soy un carnal que entra a las redes sociales y a las herramientas y se empieza a vender. A vender en el aspecto de creo cosas para el público que sé que le van a gustar, pero al mismo tiempo disfruto de crear porque mi propósito está bien bajado. Entonces yo comenzaría por eso. Antes de crear contenido y que te quieras poner a crear contenido para lo que quieras. Así seas un arquitecto, un dentista, un pintor, un rapero o cualquier otra cosa que te quieras dedicar. ¿Por qué lo haces? ¿Qué quieres hacer? Y el por qué es muy importante. ¿Por qué lo estás haciendo? Si no te guía un propósito y un por qué, es muy difícil crear y levantarse en las mañanas con energía, con motivación y sobre todo con determinación. Si no sabes hacia dónde estás yendo, es muy difícil pararte a hacer las cosas. Entonces, este paso yo lo hablo muy simplista, ¿no? Como busca tu propósito. Pero no es simple, es duro. Es un cuestionamiento donde debes de pasar un proceso de incomodarse. Yo les voy a platicar una historia. Yo cuando era morrito, cuando era niñito. Yo estaba siempre rodeado o de empresarios o de servidores públicos y siempre fui muy bueno académicamente. Académicamente siempre fui bueno. Conducta siempre un 4, siempre un 3 porque era súper mal portado, pero académicamente me iba muy bien en el área de exámenes, cuestionarios, exposiciones. Siempre fue muy bueno. Siempre era un, no, es que ese chavito va a ser empresario, vas a ser político, vas a ser abogado, ¿no? Cualquier carrera que tenga que ver con ciencias sociales. Y pues si te lo repiten tantas veces, te lo crees, ¿no? Que este es un punto que vamos a hablar más adelante. Te lo crees y dices, wow, claro, no, pues yo sé hablar, soy inteligente, este es mi destino, porque me lo están diciendo, porque lo estoy viendo, porque el lugar en donde me rodeo es así y en ningún momento me lo cuestioné. Y yo empiezo a trabajar por una beca, ya con todas estas palabras, con todas estas ideas que me fueron implantando, que no es culpa de nadie, es culpa mía, no le estoy echando culpa a nadie, pero estas ideas se implantan y digo, ok, buenísimo, entonces vamos a perseguir una beca. Entonces encuentro un programa de becas para estudiar en China, comercio electrónico global, que creo que es justo lo que apuntaba en ese momento con toda la era digital que estaba pasando en el 2018, 2019, y yo decido aplicar para la beca, estudiar, estudiar para la beca en China, y todo este estudio y todo este esfuerzo, que fueron sacrificios, nos dan un resultado de una beca del cien por ciento, una beca del cien por ciento para irse a estudiar al Instituto de Tecnología de China, de un estado que no me acuerdo o sea, pero nos dan esta beca y cuando me ponen las becas en la mano, ahí es donde, wow, se me cae el mundo, y digo, ay caray, yo no quiero estudiar esto, yo no me quiero dedicar a esto, yo no quiero estar vendiendo, yo no, empecé a preguntarme, ¿de verdad quieres hacer esto? ¿de verdad quieres tener algo que ver con empresario, con bla, bla, bla? se me cayó el mundo, es la verdad, porque yo, mi propósito no estaba firme, mi propósito estaba al aire, entonces, a esto voy con que lo hablo simple, pero es, pero es muy muy importante, tu propósito, porque en ese momento encontré que mi propósito y lo que realmente hacía que me paraba en las mañanas, era el rap que venía haciendo yo desde tres años antes, pero que solo lo hacía yo en mi cuarto, porque nunca lo tomé en serio, y nunca le hice caso a mis pasiones, hice caso a las ideas que ya estaban implantadas, a la presión que claro que puede tener una persona cuando está la familia, ¿no? y todas estas razones que te pueden llevar a un propósito que no es el tuyo, es el primer gran paso de muchos pasos, entender tu propósito, y qué haces en esta vida, y te puede caer una depresión gigante, va a ser un momento incómodo, pero te lo juro vale la pena, porque esta es la primera parte de todo, si estamos hablando de un negocio, ponle ya pusiste tu negocio, saber bien de qué va tu negocio, qué quiere hacer tu negocio, cómo quiere comunicarse tu negocio para todo esto, pero bueno, esos ya son temas para otra plática, y esto es importante por qué, porque en el momento en que te expresas, en el momento en que haces lo que tengas que hacer, ya sea contenido, proyectos, productos, la gente no te consume el producto, no te consume el qué, te consume el por qué, te consume ideologías, te consume propósitos y motivos, eso es lo que consume el ser humano, sentirse relacionado con una persona, por eso la gente es tan futbolera religiosa y política, porque se tienen que relacionar con una ideología, con una misión, con un motivo, ok, entonces, si tú tienes tu propósito bien bajado, puedes transmitirlo a los demás, y esa es una manera, eso es súper importante, es qué tan sincero eres contigo. Ahora, vamos a otro punto bien importante que va a ayudar mucho a que alcances es entender cuál es tu propósito, y es el criterio. De seguro han escuchado por ahí en internet este dicho de por qué sabes lo que sabes, ¿no? Que se volvió un gran, pues un mame en internet, se volvió algo trendy, vaya, no sé cómo decirlo, sin decirlo serioso, pero se volvió algo que toda la gente estaba como, ¿por qué sabes lo que sabes, no? Y a veces hasta se agarraba de burla, pero no, es la verdad, es el celular, por ejemplo, yo pongo un ejemplo en el celular, si yo entro a Instagram, Instagram me pide doble autenticación, que es primero meto mi contraseña y mi usuario y mi contraseña, y una vez que ya lo metí, que ya lo sé, que yo soy el usuario, que ya necesitas eso para entrar, te pide que metas un código que ellos te mandaron a tu número telefónico. Tú ya les demostraste que eres tú con tu nombre y contraseña, pero te estaba pidiendo un double check, está pidiendo otra verificación de que sí eres tú, y es un código que te mandan a tu celular y tú lo tienes que meter. Y eso es justo lo que yo aplico desde ese momento en que yo me fijé mi propósito y me fijé que todo lo que yo venía persiguiendo era falso. Todo tiene una doble autenticación, autentificación, autenticación de mi vida, no sé cómo se diga. ¿Por qué es? ¿Por qué las cosas son las cosas? ¿Por qué creo lo que creo? ¿Estas verdades son mías o son las verdades de alguien más? Y me estoy basando en ellas. Un ejemplo súper burdo es que alguien llegue y me diga que el cielo es azul, y yo vuelto a ver al cielo y efectivamente es azul. Y si me quedo con eso, vas a tener la verdad, no en la mayoría de los casos, pero no vas a saber por qué el cielo es azul. Simplemente un güey te lo dijo, Miguel te lo dijo, y ahora Luis cree la verdad de Miguel. No es la verdad de Luis. Y si tú te metes a investigar, puedes entender que no, que efectivamente, digo, el cielo sí es azul, literalmente, pero científicamente pues los rayos del sol caen y el color azul es el que más se puede extender y es el que llega al cielo y por eso se ve azul. Literalmente es azul, pero ahora ya sabes por qué es azul. Entonces ya es tu verdad. Ya Luis sabe que el cielo es azul porque Luis comprobó que el cielo es azul. Y hay verdades como estas que son súper importantes aplicar en todo el aspecto. Si yo hubiera tenido criterios de un inicio de por qué quiero ser empresario, solo porque me lo están diciendo o de verdad me está gustando o de verdad me gusta esto. Entonces el criterio es súper importante para la creación y viralización de contenido. ¿Por qué? Porque primero te ayuda a poner tu propósito y te ayuda a entender qué estás haciendo y qué no estás haciendo bien. La duda es importante. Tienes que dudar de todo, pero sin insultar a nadie, porque no dudar no es desconfiar, simplemente dudar, dudar. Esto te sirve para saber qué quieres de verdad y vivir una vida de tus verdades es súper poderoso. Vivir una vida donde sepas lo que sabes por ti mismo es súper poderoso y no es egocentrismo y no tiene no tiene nada de negativo. Es formarte un criterio con lo que crecemos desde cuántas verdades tenemos que son de nuestros padres, que no volvimos a checar solo porque fueron de nuestros padres. No tiene nada de malo. Yo no estoy desconfiando de mi padre, solo quiero volver a checar. E igual y estoy de acuerdo con el 80 por ciento de las cosas que dice mi padre y mi madre, pero el 20 por ciento tal vez no, tal vez no esté de acuerdo. Y esto es muy importante porque al vivir una vida de verdades tuyas, te juro que todo mejora. O sea, tienes mucho más poder sobre lo que sabes. Lo que sepas, lo sepas por ti. Entonces ese es otro punto, tu criterio. Súper importante cultivarlo, fortalecer tu criterio y muy importante en esta nueva economía creativa. Creativa, porque ya no es de mano de obra, ya no es, es creativa y necesitas tener un criterio para eso. Una vez que tenemos sinceridad y criterio, vamos a pasar a otro punto que también creo que es importante, que es el, ya tenemos el propósito, ya sabemos qué queremos hacer y ya tenemos un criterio. Ahora hay que apuntar a eso que tenemos. Y la sinceridad y el criterio, el propósito y el criterio, nos van a dar una vista más clara de las 70 mil opciones que nos ofrece esta vida. El criterio y el propósito nos va a recortar todo a 10, a 20, a 5 opciones y vamos a saber qué queremos. Y la primera vez que tú puedes ver qué quieres, lo vas a identificar. Te vas a sentir increíble contigo. O sea, vas a, wow, se te va a hacer agua a la boca y vas a ver el logro y vas a decir, no, vente, yo me veo haciendo esto. A mí me pasaba cuando yo me veía en escenarios y decía, no, esto va por aquí, qué increíble. Y este, este pico de emoción donde encuentras a dónde quieres llegar, es el primer golpe donde la mayoría de las personas abandonan. No sé a qué me refiero. Vamos a hacer un ejercicio rapidísimo que es visualiza tu versión más cañona, más exitosa, que le está rompiendo. Visualiza esa persona que tiene absolutamente todo lo que estás deseando que combine con tu propósito y criterio, esos logros. Y ahora vete alejando, vete alejando, vete alejando y ve retrocediendo hasta la persona que eres hoy. Estás lejísimos. Estás a años de ser esa persona. Y esto lo digo de una vez porque hay que entender. Y si algo le ha pasado a mi generación, es el amor por la inmediatez. La vida no es inmediata. La vida es un proceso. Requieres años. Años. Requieres horas. Requieres años invertidos en eso que quieres para poder lograrlo. Y esto no estamos acostumbrados a esto. Estamos acostumbrados a lo quiero hoy, mañana lo tengo. Lo quiero hoy, lo tengo en una semana. Y no funciona así. Entonces, al fijarte que estás a años y lejísimos de eso que quieres lograr, deciden abandonar. Dicen, ahí, ahí, ahí se queda. Ahí se queda. No, no. Está muy lejos. Está muy difícil. Bla, bla, bla. Pues bueno, banda, yo no tengo muchos comentarios sobre cómo no evitar abandonar. Simplemente las personas que no abandonan tienen el espíritu fuerte. Y entonces una vez que tú apuntas a lo que quieres, tienes que ser claro contigo que estás lejos y que es un camino que vas a comenzar. Así que lo que yo recomiendo bien cañón es una vez que ya viste hacia dónde vas, volvemos a repasar todo. Ya tengo criterio, ya tengo propósito, ya vi el objetivo hacia dónde voy. Ok, vamos a empezar a armar las bases, entrenar las habilidades que es aplicar enfoque, disciplina, constancia. Y obvio, todo esto viene con el amor propio. No podemos hacer mucho sin amor propio, sin confiar en nosotros, porque nadie va a confiar en nosotros y nadie nos va a ayudar. Y viniste solo y te vas solo. Obviamente, si en el camino se te atraviesan amigos y gente que te apoya, padrísimo. Pero hay muchas épocas y hay muchos caminos y hay muchos planos en este universo y en tu existencia en el cual vas a estar solo. Absolutamente solo. Y está bien. Está bien, no pasa nada, es parte de la vida. Todo tiene que comenzar a girar sobre ti. Todo tiene que empezar a tratarse de ti porque tú eres lo más importante. Ya te estás encaminando hacia tu visión. Y el criterio juega un papel bien importante para controlar tu ego. Porque el que todo gire sobre ti no es que tú seas mejor que los demás y más importante. Simplemente tú eres lo importante. No el yo soy más importante que ellos. Ahí ya estás haciendo una un punto de comparación. No te compares. Tú eres importante. Punto. Él es importante también. Él es importante también. Su misión también es importante, pero yo soy importante y el criterio te ayuda a que el ego no te coma. Porque con tanto veneno que hay en el mundo y las cosas. El ego es muy importante. Por eso sí se necesita. Y se necesita un ego grande, pero un criterio mucho más grande. Si no sabes cómo comenzar con esto, mi mejor consejo es que te respetes. Es que te quieras. Es que valores la persona que eres. Porque somos muy necios. Somos muy... A veces hacemos muchas cosas sin sentido. Porque la persona que tú ves allá donde quieres llegar, de seguro es una persona importante. Una persona puede ser importante, respetada, famosa, grandiosa, estudiada, pero todas esas personas son respetadas. Las tratan como alguien importante. Todos hemos visto una persona importante. Si hemos visto un famoso o si hemos visto un político, si hemos visto un maestro, si hemos visto un director, lo respetamos. Tu artista favorito lo respetas. Y lo ves y te pones nervioso y lo respetas y uy, que no le vaya a pasar nada y que parece porcelana. Si así tratarías a alguien importante, ¿por qué tú a ti mismo te tratarías menos? ¿Por qué tú no te tratarías como una persona importante? ¿Por qué a una persona importante le respetas sus tiempos, pero tú a ti mismo no te respetas tus tiempos? Y ahí hago un paréntesis con algo bien importante que es aprender a decir que no. Eso pasa mucho en la presión social, de que no, pues tenía que dormirme temprano para eso lo volvías de mi mejor amigo. Vale madres. Tienes que dormir temprano. Tienes cosas que hacer. Tu amigo no te ha de comer. Esas personas no te han de comer. No te van a llevar a donde quieres llegar. Aprende a decir que no. Nada, nada, nada es más importante que tú. Y a eso voy con lo de que tú eres lo más importante. No, es que es el baby shower del cuñado de, padrino, ¿de qué me estás hablando? Eso no es importante. No es importante. El morro no va a crecer y se va a acordar de que fuiste su baby shower y te va a mantener. No va a pasar eso. Entonces, es muy importante el aprender a decir que no. Pero bueno, respetando al no hacerse menos. Son respetarse. Y los hábitos. Tener hábitos positivos es algo que yo acabo de entender. También es parte de respetarse. Es parte de quererse. Hoy en día tenemos una cultura de hábitos de sigue estos hábitos para ser exitoso. No, yo ya lo rebajaría a quiérete, carnal. Sigue estos hábitos para quererte. Sigue estos hábitos para que no te coma la depresión. Y los hábitos que una vez que hablamos de, bueno, las habilidades, respetarse, trátate como alguien importante, entramos a los hábitos. Yo creo que los hábitos más importantes que me han convertido la persona que yo soy al día de hoy son dormir bien, hacer ejercicio, alejarse de las drogas. Eso es súper importante. Y quererte, permitirte a tu cuerpo ser feliz y controlar el consumo de dopamina. Y ahorita vamos a tocar cada uno. Dormir bien. Mucha gente dice, no, es que no duermo bien, me levanté súper temprano y luego ya no me puedo dormir o bla, bla, bla. Para dormir bien, un buen sueño se gana. Te tienes que vencer a ti mismo diez veces en un día, diez veces para poder tener un buen sueño. Esto lo dice en Así Habla Zaratustra de Freddy Snitch, de Federico Nietzsche, en alguno de los capítulos, no me acuerdo cuál, pero habla de que para tener un buen sueño tienes que vencerte diez veces en el día. Tienes que estar agotado, tienes que no poder seguir más. Y eso es lo que te va a brindar un buen sueño. Pero si no haces nada en todo el día, comes mal, ves TikToks todo el día, pues dudo que puedas tener un buen sueño. No te mereces dormir, no gastaste energía. Hacer ejercicio, entrenamiento, no me refiero a meterte a crossfit o bla, bla, bla. Sal a caminar. Pon a tu cuerpo en movimiento. Súper importante porque, pues nada, es un mantenimiento. Tu cuerpo es perfecto, pero tienes que darle mantenimiento. Yo siempre recomiendo no fumar. Todo lo que digo es a base de mi experiencia y no es una verdad absoluta. Si tú fumas, llevas treinta años fumando y te va bien, felicidades. No fumes, o sea, fumar es malo o algo. O sea, no tengo muchos argumentos contra eso más que toda la evidencia científica de los mil, los millones de muertos de tabaquismo y cómo te caen los dientes y que tu aliento pesta y bla, bla, bla. Ten mucho respeto a la gente que fuma, no tengo ningún problema. De vez en cuando, pues sucede, pero es un consejo que yo doy. No fumes y aléjense de las drogas. Las drogas es un tema muy serio, muy importante, porque forma parte del no creerse Superman. No te creas Superman. Entiendo que hay una cultura de drogas que está inundando y que lleva inundando México y el mundo desde hace mucho tiempo, pero no te creas Superman. No te creas Superman. Yo soy un artista que está en el medio y vivo con eso y lo veo todo el tiempo y veo gente perderse. Hermano, no, no. O sea, si el 90 por ciento se pierde en las drogas, ¿por qué jugar con la probabilidad de que eres el 10 por ciento? ¿Por qué creerte Superman? Esto voy a hablar más adelante de eso, pero, pero, pero es justo. No te creas Superman. ¿Ok? Aquí quería tocar un punto. Déjame ver. Ah, sí, justo. Si ya naces con debilidades, por ejemplo, empecemos por nacer en Latinoamérica, que amo Latinoamérica, amo México con todo mi corazón. Hay países más desarrollados y con mejor calidad de vida. Eso estamos de acuerdo. No voy a, esto no es para hacer menos a Latinoamérica, pero si ya naciste en Latinoamérica, ya tienes desventaja con los que están en un país de primer mundo. Ahora, ya no naciste en una metrópolis, ya tienes otra desventaja. Esta vida se trata de ventajas y desventajas y con esas desventajas también puede ser exitoso. No estoy diciendo que sea un, un tropezón, pero por qué meterte tú el pie con, con las drogas, con algo que, que simplemente no ha acabado bien para nadie. Es la realidad. No te creas genial. No, no. Pero bueno, ya ahí entra otra vez el criterio. Y ahí es donde encuentras tu problema. Vemos a mil chavitos diciendo, no, es que no sé por qué me duele la cabeza, por qué me siento mal. Carrenal, te estás desayunando una coca y unos doritos. ¿De qué me hablas? No estás durmiendo bien. Dormiste cuatro horas. No, es que la universidad. No es cierto. No es cierto. No, no son las tareas. No es la universidad. No es tu chamba. Es que cinco horas del día estuviste en redes sociales. Cinco horas del día estuviste haciendo nada. El día es para trabajar y dale un tiempo a tu ocio. Y también controlar mucho. ¿Dónde consumes tu dopamina? La dopamina hoy la puedes consumir de tantos lados. Es una adicción. Y antes de tocar ese tema, también quiero tocar el, no sigas el argumento de disfruta los veintes. Lo veo por todos lados. Uy, pues sí podría ahorrar, pero voy a disfrutar mis veintes mejor. Bueno, carnal, ahí ya estás estipulando que tus veintes van a ser tu mejor época y que treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta, ochenta vas a ser un esclavo. ¿De qué? Yo qué sé. Pero no los vas a disfrutar. En vez de decir, bueno, me voy a poner a talachar de los veinte a los treinta y disfruto lo que me queda de la vida. Que hay mil ejemplos así. Y si tú sigues las biografías de las personas más exitosas, así son. Talachas de los veinte a los treinta. Entonces no te vayas con esa idea de vivir los veintes porque en los veintes no hay nada, no hay ni lealtad, no hay inversiones, no hay algo que te dé a largo plazo algo. Simplemente tienes que hacer las cosas que debes hacer, ¿sabes? Es fieles al deber, pero eso lo hablo más adelante. Regresando al tema de la dopamina es ¿qué consumes? Una de mis mayores adicciones que he tenido en mi corta vida de veintidós años es las redes sociales. Las redes sociales atacaron mi vida a un punto de que yo pasaba nueve a diez horas diarias en redes sociales sin hacer absolutamente nada. Fue de las épocas más bajas de mi vida, ya siendo artista. Y tú dirás, bueno, es que solo es una aplicación. No, 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 no. Yo no entendía por qué me saboteaba así, ¿sabes? Pero está diseñado para eso. Tema importante, atención, que consumes está diseñado para distraerte. Y tú dices, ay, obviamente está diseñado para que yo me quede en la aplicación y ya lo vemos normal. Déjate, lo pongo de otro lado. Se invierten diariamente millones de dólares para captar tu atención o para, en otras palabras, estés distraído. Millones de dólares se invierten diariamente para que seas una persona que no esté enfocada en lo que realmente quiere en esta vida. Eso no es para llevarlo a un punto de paranoia. Es para que entiendas que la tecnología no es lo mejor. No, no es lo mejor. Se nos olvida que el Instagram, TikTok, Facebook y que todas las startups de tecnología y que tienen que ver con internet son chavos, empresarios que están buscando hacer dinero. No se te olvide que estamos en un sistema capitalista donde todo es ganar. O sea, no se te puede olvidar que todo lo que existe en internet es para que otras personas ganen dinero. Entonces, esto sirve mucho para la creación de contenido, porque si no tienes tiempo, si no te concentras para crear contenido, no vas a hacer buen contenido. Vas a estar distraído todo el tiempo y las redes sociales se ocupan de eso. El enfoque es preciado en esta nueva economía creativa, la concentración, la manera en la que te puedes concentrar tres horas seguidas en un punto sin distracciones es preciadísimo. Y esa es la gente que prospera. Nos aleja de nuestras metas las distracciones y hay que ser conscientes de dónde conseguimos dopamina. Porque si lo llamamos un nivel científico, estamos ahí todo el tiempo porque nos da dopamina. Porque se siente bien. Esta es una invitación a un autoanálisis y a que vuelvas a tener criterio. ¿Ven cómo estamos poniendo el criterio en la mayoría de los temas? Ten un criterio. Bueno, necesitas dopamina, estate una hora en TikTok. Y esa es tu hora de dopamina. Y esa es tu hora en la que recibes estos estímulos que tu cuerpo te pide, porque no lo vas a poder dejar de un día para otro. Y tratarlo como lo que es, una adicción. Reconoce las adicciones que tienes en tu vida. Pueden ser redes sociales, pueden ser drogas o puede ser comprarte carros. Si eres súper rico. No sé. Y una vez que ya entendimos qué consumimos y todo lo que hemos visto, ya vimos hábitos. Entrenar tus bases, apuntar a lo que quieres. Empezamos a otro tema difícil. Sé fiel a ti. Fiel es al deber. Yo así lo digo. Sé fiel a ti. Comenzas a trabajar en tus metas. Es súper importante conectarte a tu propósito. Conectarte a eso que quieres. Porque el camino duele. El camino duele, ¿eh? El camino es súper difícil. Y soy una persona que es feliz. Y me encanta ser feliz. Y si algo no me hace feliz, lo dejo de hacer. Pero ahí entra otra vez el criterio y el ego. El ego te puede comer. Porque yo odio las verduras. Vamos a poner un ejemplo burdo otra vez. Odio las verduras. Se nota, ¿no? Pero estaba mucho más gordo yo. Y he tenido un avance en mi alimentación. Pero al día de hoy sigo odiando las verduras. Pero no porque las odio y no me las voy a comer. Me las tengo que comer porque estoy conectado a mi propósito. A ser una persona sana. Entonces, esto no tiene nada que ver con hacer lo que me gusta. Lo que me gusta hacer es ser sano. Entonces, esto tiene que suceder. El comer verduras. El comer lechuga. Solo me gusta el brócoli. Todo lo demás lo detesto. Pero tienes que comer verduras. Tienes que hacer cosas que no te gusten. Para poder lograr ese objetivo más grande. Que sí te gusta. Y esto trata de todo. Volvemos al hecho de que no eres Superman. No, por ejemplo, salir a fiestas. El no concentrarte. El desenfocarte. Yo soy una persona que ya no sale a fiestas. Que me encantaba estar todos los viernes. Todos los sábados. Todos los jueves. Ya no lo hago. Porque eso me desconcentra. Porque eso me da en la madre dos días. Entonces, dos días es como... Siete, dos, tres, dos, tres, dos. No sé, como el 20% o menos del 20%. Un porcentaje importante de tu semana. Dos días es un porcentaje importante. Menos del 50%, pero es importante. Te estás quitando dos días. Y aparte te estás quitando dinero. Te puedes estar invirtiendo en otras cosas. En tu contenido. No te vuelvo. No te creas Superman. La gente... Eres delicado. Eres frágil. La gente más fuerte en este mundo es la que entiende lo vulnerable y delicada que es. Delicada que es. No por nada entrenan todos los días. Y aprenden todos los días. Porque saben que si no entrenan un día, hay un problema. Ya van menos. Ya no se sienten bien. Tienes que entender que eres una persona delicada y frágil. Y en cuanto tú entiendes la fragilidad y la vulnerabilidad que tú puedes tener, te puedes convertir en una persona fuerte. Porque las personas fuertes se volvieron fuertes a base de sus debilidades. Si ahorita eres una persona súper débil, significa que tienes un enorme área de oportunidad de convertirte en alguien fuerte. Si te sientes alguien inseguro. Si te sientes alguien que no puede con las cosas. Si te sientes alguien que no sabe sobre muchos temas. O sea, felicidades. Tienes muchísimo tema y muchísimo contenido para volverlo algo fuerte. Las debilidades se convierten en fortalezas. Punto. Entonces, cuando tú dejas claro qué quieres y buscas y todos los temas anteriores, en la etapa de debilidad, cuando no hay motivación, el estar conectado a tu propósito te va a hacer pararte a algo tan simple como ir al gimnasio. Porque no siempre estoy motivado, pero tengo que ir. Tengo que ir porque estoy conectado a mi propósito. Todo esto en el tema de fieles al deber, ¿no? Sé fiel a ti. El propósito siempre le va a ganar a la motivación. Esto lo he dicho siempre. El propósito, la disciplina siempre le va a ganar al talento. En Tabasco hay mil chavos talentosos y me atrevo a decir que hay chavos muchos más talentosos que yo. No tienen ni disciplina. Por eso no están sonando, por eso no están haciendo las cosas. Porque no tienen la disciplina. No porque no tengan el talento. Talento hay por todos lados regado absolutamente, pero no hay un enfoque. Y eso es lo más importante. Tienes que hacer lo que debes, no lo que quieres. Tienes que hacer lo que te lleve a tu punto, no lo que alimenta tu ego, flojera y dopamina. Porque la libertad, porque tú dices, ay, no, es que me siento amarrado. No, la libertad sin disciplina es libertinaje y el libertinaje es desastre. Desastre. No sirve. Pero si tú eres libre con disciplina, no, hermano, estás guiado, pero para el éxito. Entender la causa y efecto. Esto es simple. Esto me lleva a esto. Y ya. Ese es como el tema de ser fiel a ti mismo. Y esto te ayuda también a tener una línea en tu contenido. Como ven, no estoy hablando mucho de la creación de contenido, pero esto es lo que se me hace importante para crear contenido. Ese soy yo. Eso es lo que a mí se me hace importante. Y justo. Vamos a hablar de un tema bien importante que muchos dicen. Tienes que ser tan exigente contigo mismo. Yo soy la cultura de que sí. Hay una cultura que dice, no todo el tiempo te tienes que exigir, tienes que calmarte, tienes que descansar. Vale, lo puedes hacer. Pero una vez que ya estás en el juego y que ya estás siendo fiel a ti, no puedes parar. Yo no soy de la escuela de descansar. Soy de la escuela de darle. Y lo que digo yo, y afirmo, está muy lejos de ser la verdad absoluta. Simplemente la manera en como yo lo logré. Y aquí es donde entra otra vez su criterio. Quiero que usen su criterio para ver con qué se quedan de esta plática. Y construyan su propio método. Vamos a tocar un tema también súper importante que es la salud mental. Que no tengo todas las respuestas sobre este tema. Simplemente te puedo decir que no eres tus circunstancias. Esto por acá lo tengo. No eres tus circunstancias. Y realmente tu mundo está creado en lo que tú le das enfoque. Tu mundo está creado entre lo que le pones atención y lo que no le pones atención. De eso estás hecho. De lo que tus ojos ven. De lo que hay en tu cabeza. No eres tus circunstancias. Y las cosas que te suceden no te suceden a ti. Suceden para ti. Suceden para tu misión. Suceden para lo que estás hecho. Así que eso es una parte. ¿Qué eres? Piensas, sientes, haces. ¿Qué te gusta? ¿Son una sumatoria? De lo que estás enfocado. Y de lo que te concentras. Entonces, si nos enfocamos en lo correcto. Nos va a ir muy bien. Ahora, la salud mental es súper delicada. Porque siempre voy a recomendar buscar ayuda. Y que no estés solo. Y sobre todo a los hombres. Que se nos invisibiliza mucho. El hecho de que no la pasamos tan bien. Y no es normal que un hombre busque terapia. Digo, no voy a invisibilizar el tema de que las mujeres también tienen depresión. Y todo esto es salud mental. Simplemente ahorita hay una tendencia muy grande hacia los hombres. Y por eso lo digo. No lo invisibilicen. Y siempre ir a terapia ayuda. Ese es un tema súper importante. Y la creación de contenido también te puede llegar a frustrar eso. Y el camino de tu propósito también te puede llegar a caminos bien oscuros. Donde no encuentran las respuestas. Así que no estás solo. Ahí mi Instagram siempre va a estar abierto a medida de que yo pueda contestar para apoyar a la gente. Pero terapia es algo súper, súper importante. No lo dejen a un lado. Y si lo tuyo crees que no es depresión y que no es algo que te esté deteniendo tanto. Pues eso. Las circunstancias no eres tú. Tus problemas no eres tú. Es solo algo que está pasando en tu plano universal. Y que estás ahí en ese momento. Pero el universo sigue avanzando. Y pasando por ti. Una vez que hablamos de esto. Y hablamos de la salud mental. Vamos a hablar del esfuerzo deliberado. Que creo que es un punto bien padre. ¿Qué es el esfuerzo deliberado? Es el esfuerzo voluntario. El hacer las cosas sin que absolutamente nadie te lo pida. Nunca dejas de aprender. Todo lo que haces es voluntario. Todo nace de ti. Eres una energía que empieza a crear. Y el esfuerzo deliberado es súper poderoso para crear. Porque solo tú tienes el control de todo. Y el esfuerzo deliberado para mí. Te hace un dios. Que ahorita vamos a ver por qué te hace un dios. El esfuerzo deliberado. Una vez que ya hablamos de todas las bases. ¿Qué es el criterio? El propósito. Las habilidades. La salud mental. Ser fiel a ti. Cómo consume. Los hábitos. Comenzamos a jugar. Los que saben y los que me conocen y escuchen mis canciones es. Young Dupe en el juego. Porque estoy en el juego carnal. Porque estoy jugando. Ahora. Comencé a jugar sin absolutamente nada de lo que acabo de hablar. Es súper importante eso. Todo lo que fui aprendiendo en el camino. Y eso es lo que de verdad vale. Los que empiezan sin importar qué. No hay una cosa en la vida que se te presente para la que no estés listo. No hay una idea que entre a tu cabeza que diga quiero hacer esto pero no estoy listo. No existe. Es quiero hacer esto pero soy cobarde. O quiero hacer esto pero no me atrevo. Y eso es ser sincero contigo y decir ok. Estoy siendo cobarde. Estoy siendo. No estoy. No estoy poniéndome. Tengo que quitarme esa cobardía y tengo que quitarme ese miedo. Es súper válido tener miedo. Pero es más válido ser sincero contigo. Y es entender qué sí quieres y qué no quieres y qué sí estás sintiendo. Y lo digo porque yo comencé a jugar sin nada de lo anterior. Simplemente comencé y dije a la madre. A darle. Es arriesgarse siempre que puedas. Y aquí vuelve a entrar el criterio. Arriesgarse con criterio te ayuda a evitar muchas pérdidas. Muchas, muchas pérdidas. Necesitas experiencia en la vida hermanos. Necesitan experiencia. Necesitas hacerlo y ver qué pasa. Porque no, no. Teóricamente en la teoría y la práctica hay una brecha enorme. Necesitas, necesitas arriesgarte. Y los riesgos crean conexiones en el cerebro que hacen que estas habilidades se refuercen y crezcan. O sea, a nivel científico también tomar riesgos es súper importante para el cerebro. Atreverse y hacerlo ya. Yo, yo, yo. Es así de simple. ¿Y qué pasa? Que hay un miedo bien grande a fallar. Un miedo inmenso a fallar. A fracasar. Primero voy a hablar algo que alguien dijo que no me acuerdo qué fue. Pero habla de que el fracaso es un verbo, no es un sustantivo. No es el fracaso. Y el fracaso no te hace fracasado. Fracasaste y ya. Fracasaste. Una vez que fracasas, fracasaste. Ya quedó en el pasado. No eres el fracaso. No eres alguien fracasado. El fallar, lo tengo que decir, es extremadamente necesario. Tienes que evitarlo. Fallar no es bueno porque habla de errores, pero es extremadamente necesario. Porque ya voy a hablar bien de él. Voy a hablar la neta. Fallar no se siente padre. Fallar no se siente bien. Cuando te dicen, no, es que hay que fallar y así aprendes. Sí, si aprendo, si es necesario fallar, entiende esto. Porque para los que se creen Superman, es completamente inevitable fallar. Yo sigo fallando todos los días. Pero tiene que suceder. Tiene que suceder aunque no se sienta bien. ¿Sabes? Me gusta relacionarlo con endurecer las pantorrillas de las personas que hacen Muay Thai. Porque si tú ves entrenamientos de ellos, puedes ver cómo cuando sus pantorrillas todavía están vírgenes, todavía no llegan el tratamiento de endurecimiento. Que para los que no lo saben, los de Muay Thai, las pantorrillas tienen que someterlas a golpes para crear micro fracturas a través de toda la pantorrilla y queden duras y no les duela para el momento de la batalla. ¿Ok? Endurecer eso duele como no tienes una idea. Es sumamente doloroso. Pero ese es el proceso por el que tienes que pasar. Tienes que fallar. Tienes que doler. Y después un fallo es otro golpecito más, otra micro fractura que ya te vuelve más fuerte. Hay un punto donde esas micro fracturas ya no duelen, solo te vuelven más fuerte. ¿Sabes? Y esto también habla de en el contenido. Se me ocurre tal tipo de contenido, lo pongo fuera, falla, ya no hago contenido. No, carajo. Haz otro contenido. Y haz otro contenido. Y haz otro contenido. Y haz otro contenido. Hasta que suceda. Tiene que fallar tu contenido para encontrar cuál es tu contenido. No eres Superman. No eres un sabelotodo. No tienes las respuestas al principio. Pero una vez que te atrevas y falles, no vas a estar en el mismo lugar en el que empezaste. Eso te lo puedo asegurar. Vas a estar un escalón más arriba de eso que quieres. Que esto no lo anoté, pero no existe el cero al cien. Esto es muy importante. La gente dice, bueno, mañana me voy a volver artista. Y ya quieres hacer una canción y que tengas cien millones de reproducciones. No existe el cero al cien. Yo lo trato como mi primera etapa, 2019, va a ser del cero al cinco por ciento. 2020 va a ser del cinco por ciento al quince por ciento. 2021 va a ser del quince al veinte por ciento. Y así no vas a ir de un día de cero a cien por ciento en tus logros. Es poco a poco a partir de fallos y vas poco a poco. El cero al cien no existe. Es del cero al diez, al veinte, al treinta, al cuarenta, al cincuenta, hasta llegar al cien. Ahora ya puse todas estas bases, todos estos fallos, toda esta teoría. Vamos a hablar de la economía creativa. Estamos en una economía, en una era de o creas o mueres o no existes. Hay un tema también de validación social bien importante que yo sí creo en él. Yo estoy en eso y hay gente que no lo está ahí. Es súper respetable, pero el hecho de que no estés en redes sociales es que no existes. No hay una validación social. Ahorita la gente existe a partir de la validación social. Yo soy de esa escuela. Hay gente que no está de acuerdo y está perfecto. Me gusta vivir bajo ese, bajo ese estatus. Vivo porque estoy afuera en las redes sociales. Existo porque estoy ahí, porque estoy demostrando que existo. ¿Sabes? Soy de esa escuela. Me gusta el internet, me gusta lo digital. Entonces prefiero vivir en esa área. Creas o mueres y ya no basta con el promedio. Ya no basta con hacer lo mínimo. Tienes que enfocarte. Por eso la concentración es tan preciada. Y el esfuerzo deliberado es súper importante en un mundo que nos enseña a obedecer, a no tener criterio y vivir verdades ajenas. Por eso el esfuerzo deliberado te hace un Dios. Porque en un mundo que nos enseña a obedecer, a no tener criterio y a vivir verdades ajenas, el trabajo voluntario hacia mejora de uno mismo es súper poderoso. Entonces, si no creas, no prosperas, y si no prosperas, no aprendes. No. ¿Qué dije? Si no creas, no prosperas, y si no, bueno, quién sabe, no sé qué decir. Pero el punto es que hay que prosperar, hay que crear, y hay que seguir yendo para adelante en una economía que se basa totalmente en lo creativo. Ahora, en esta economía van a tener ventaja dos personas, dos tipos de, tres tipos de personas. Ahora voy a ver el de la GEM. Aquí está. Ahora, es la primera persona, y esto lo habla Carl Newport en su libro Enfócate o Focus, habla de que en esta economía tienen ventaja, una, las personas que trabajan de manera eficiente y creativa con las máquinas inteligentes. Señora, señor, joven, joven, no, es que yo no le sea altito, carnal, tienes que, tienes que entenderle. O sea, no está difícil, ahorita vamos a hablar de eso. Pero es las personas que puedan trabajar con lo que hay ahorita. Segundo, son las personas que se destacan en lo que hacen. Yo lo dejo muy simple como busca algo que, si no has encontrado tu propósito, un dicho que me ayudaba mucho era, busca lo que ames, y algo que puedas hacer gratis todos los días. Una vez que lo encuentres, hazlo tan bien que la gente te quiera pagar por ahí, en algún lado leí eso. Las personas que se destacan en lo que hacen. Y la tercera es las que tienen acceso a capital. Que yo fui las primeras dos y ahorita ya soy las tres personas. Porque empecé con las primeras dos. La brecha digital está creciendo y ahorita vamos a entrar al punto en el que todos querían hablar de crear contenido. Para mí todas estas son las bases para crear contenido. La brecha digital no va a parar de crecer. Y aptitudes útiles que necesitas son dos. Que son aptitud para dominar rápidamente cosas difíciles. El que sabe hacer eso gana porque todo el tiempo hay actualizaciones. Entonces la aptitud para dominar rápidamente cosas difíciles es súper útil. Y también la aptitud para producir a un nivel superior en calidad y velocidad. Un ejemplo es los eventos que yo hago aquí en Tabasco. Que los hago entre dos personas. Y luego viene gente a decirme, no inventes, no sé cómo organizas todo un evento con patrocinadores, papá, 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 y lo hiciste en tres semanas. Porque puedo producir a un nivel superior. El trabajo de cuatro personas yo lo hago. Trabajo como si fuera cuatro personas. Y sucede. Y hago que suceda. ¿Sabes? Tengo esa aptitud de producir a un nivel superior. En calidad y en velocidad. Y listo. Esas son como las cosas de la economía. Y ya el último punto que voy a tocar. Para todos los que... Digo, yo sé que esperaban, me iba una plática de cómo son los videos y demás. Pero para mí esto es lo importante para hacer un buen contenido. Y ahora sí van los consejos del contenido. Los consejos de ya a un nivel técnico. Es no te pares por estar listo. Es lo primero. No te pares porque no tienes la gran cámara. El gran micrófono. El gran equipo. Porque vamos a hablar de un dilema que nos tiene revueltos. ¿Cantidad o calidad? Y todos contestan. ¿Calidad? No, carnal. ¿Cantidad? La calidad va intrínseca. Y mejora con la constancia. Mejora con la constancia. Vas a empezar... Para que un TikTok tenga efecto, tienes que hacerlo tres meses. Imagínate, ya consigues todo y empiezas a subir con la mejor calidad. Dices, pute, ya conseguí todo y no tienen vistas. No. Porque tienes que ir experimentando. La cantidad, para mí, es más importante que la calidad. Porque a medida que tú haces 10, digamos que se ven feos. Digamos que no eres habilidoso y tus 10 contenidos a la semana se ven feos. Entonces, la segunda semana ya va a ser menos difícil hacer esos 10. La tercera va a ser mucho menos difícil. La cuarta ya le vas a poder añadir algo a lo que... Entonces, tu calidad va creciendo. Pero tu calidad, tu cantidad no baja. La calidad crece con la constancia que tú le metes a las cosas. Eso es lo que yo creo. Yo creo que no va relacionado. Lo importante es la cantidad y la calidad se va elevando poco a poco. Tenemos un chingo de miedo de salir y poner algo afuera y que la gente no le haga caso. No, es un proceso. Está más padre. Vean mi primer TikTok. Luego vean mi último TikTok. Es una diferencia abismal. Pero no me frenó. Y el TikTok más nuevo que existe hoy, que tiene una gran calidad, existe gracias al primer TikTok que hice, que no tiene calidad. Y que es un asco de TikTok. Pero este existe gracias a este. Y este no hubiera podido llegar sin este TikTok de baja calidad. No eres nada con un TikTok a la semana. O sea, es la neta. No eres nada con un TikTok a la semana. Bajo mi experiencia, no hay nada más importante que la constancia. Tienes que ser un güey que... Yo hablo de TikTok porque es lo que más me funciona, pero lo mismo aplica con Reels y YouTube, que ahorita vamos a hablar de eso. No hay nada más importante que la constancia. Porque es tardado. Que una cuenta de redes sociales funcione y empiece a tener engagement o que empiece a tener conexión con sus seguidores, es de tres a seis meses. Para tener efecto, trabajando seguido sin resultados, de tres a seis meses. Entonces, la constancia es súper importante. Si tú un mes subes 30 días o 20 días y paras un día o dos, el algoritmo te regaña y te castiga y no te da resultados. Hay más redes sociales. Si eres una persona que solo sube a Instagram y no sube a TikTok, no sube a YouTube Shorts, no sube a Kuwait, no sube a Thriller, no sube a cualquier otra cosa que pueda existir y te estás muriendo por viralizarte, no te estás muriendo por viralizarte. No quieres que... O sea, no estás haciendo lo que debes de hacer. Hay más redes sociales. Cuatro básicas. YouTube, TikTok, Reels y Facebook. ¿Vale? No te metas a las demás. Está bien. Pero si no estás subiendo las cuatro, el mismo contenido, ¿qué haces? Estás perdiendo todas las oportunidades de viralizarte en las otras. Muy importante. Concéntrate y aprende. Neta, concéntrate. Ve lo que está trendy, ve lo que está haciendo la gente y concéntrate en eso y siga aprendiendo. Ve videos. Porque voy a tocar un tema bien importante, con todo respeto para todas las personas. Es totalmente subjetivo. Pero decir que no le entiendes y que TikTok no es para ti, es ser estúpido. O sea, es no seas ineficiente. No seas ineficiente. No te voy a explicar cómo funciona TikTok. No voy a dar una conferencia de gobierno del Estado para explicarte cómo funciona TikTok. Agárrame a YouTube y busca un tutorial. ¿Cómo usar TikTok? Y lo encuentras. Yo lo usé, carnal. Yo lo usé. Y tengo 22 años. Y busqué cómo usar TikTok. Y que dure 15 minutos. Dure de 10 a 15 minutos. Que tienes que estar concentrado. Y a lo mucho tardas dos o tres horas para quitarte el... No, es que yo no sé hacer TikTok. Que me lo haga mi nieto. Que me lo haga mi sobrino. O la misma gente de mi edad que yo lo escucho. Que es que no sé hacer TikTok. No. No es cierto. Solo está siendo ineficiente. Solo está siendo flojo. Solo está siendo mediocre. Porque nadie nació sabiendo TikTok. Los morros no nacieron con un chip integrado. Los morros no saben algo y lo buscan. No nacieron con un chip integrado. No saben algo. Lo buscan. Oye, ¿qué es esto? Lo busco. Oye, ¿qué es esto? Es... Busco las respuestas. No, no, no es como que sepamos... O sea, no nací con un chip en la cola integrado. ¿Sabes? Entonces... Busca, busca. Busca, busca. O sea, de verdad... Ese es un tema que yo me peleo bien cañón con mucha gente. Con artistas que manejo después. Oye, es que no sé hacer esto. Oye, es que no sé... Carnal, busca. Aprende las cosas. El morrito que me dice, quiero ganar un Grammy. ¿Ya sabes cómo ganar un Grammy? ¿Sabes qué es la academia? ¿Sabes cómo inscribirte? No, no sé nada. Pero llevo tres años soñando ganarme un Grammy. Yo digo, estoy poniendo un ejemplo en mi ámbito. Pero... Pero, pues, yo ya sé cómo ganarme un Grammy. Y en el momento que sea, pues... Pues va a suceder. Pero... Pero no es como que tengo la duda de cómo ganarme. Ya sé cómo... Ya sé cuál es el proceso. Ya lo busqué. Búsquenlo. El buscarlo... Amplía tu criterio. Y, pues, eso. No te voy a explicar cómo editar videos. Busca cómo editar videos y aprender. Solo. Si te tienen que enseñar así... No sé, hermano. O sea, eres más capaz que eso. Somos más capaces que eso. Somos increíbles seres humanos. Nada se nos atravesaría si no pudiéramos. Entonces, por eso lo digo de esa forma. De que, ay, Dupe. ¿Por qué te enojas? Pues, cabrón. ¿Por qué? Porque tienes que aprender. Porque si es algo que... Si es algo bien cañón que tiene detenido a nuestras generaciones. Y a las generaciones de arriba. Si solo con un googleazo lo encontramos. Y... Y nos va a facilitar la vida. Y vamos a tener una mejor calidad de vida. Y ayuda muchísimo. Estos son mis consejos para crear, colaborar y viralizar contenido. Una vez que tú cumples con todo esto, la viralización se da. Obviamente, ya puedes usar hashtags. Puedes usar temas como... Como horarios de su vida. Pero nada de eso es importante si no tienes lo anterior. Lo último es el piloncito. Que también lo encuentras en un video de YouTube. Eso no te lo voy a explicar yo. Porque... De nada sirve si no tienes lo de más. Porque luego... Mil gente diciendo... Oye... Ay, ya me pasé de la hora. Oye... Este... ¿Qué onda? Ya subí los hashtags. Ya lo hice como me dijiste. Pero no. Te faltan todos los hábitos. Te falta todo para ser una persona excelente. Está además decir que todo esto atrae oportunidades a tu vida. Que tu vida va mejorando a partir de que creas. Creas, la energía viene hacia ti. Y estoy seguro de que hay dudas acerca de todo esto. Entonces, yo no sé cuándo vaya a salir esto. Pero me voy a organizar. Y de seguro cuando estén viendo esto. Ese mismo día en la noche o al día siguiente. Con que me vayan a seguir a Instagram. Podemos hacer un Instagram Live con preguntas. Para toda la banda que lo está viendo en este momento. Y tengo entendido que ahorita vamos a contestar ahora. Pero bueno banda. Eso sería como lo que yo tengo que decir. Sé que hablé mucho. Tal vez hablé muy rápido. Es la primera vez que doy una plática. Pero esto es lo que yo creo que es necesario para crear. Colaborar. Y viralizar contenido. Pues bien. No nos resta más que agradecerle a Luis Carlos Dupeirón Estrada. También conocido como Jun Dupe. Por la charla que nos ha brindado el día de hoy. Sus recomendaciones. Y como utilizando sus palabras. Nos ha contado su verdad. Entonces ahí queda. Para que puedan ustedes consultarlo. Ya él abrió la oportunidad en sus redes sociales para que lo consulte. Y también obviamente aquí estamos nosotros abiertos a escuchar sus preguntas. Sus comentarios. Y él gustosamente también interactuará con todos ustedes. Pues bien. También agradecemos la gentileza de todos quienes nos han acompañado a través de las redes sociales de la Secretaría de Cultura del Estado de Tabasco. Y les recordamos continuar pendientes de la programación de la segunda semana digital de la economía creativa. del 5 al 9 de septiembre. Precisamente viralizando en las redes sociales de la Secretaría de Cultura del Estado de Tabasco. Por su atención. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias.